¿Qué madera tienes? Mira, buenos días, buenos días, buenas tardes gente, vean nomás Estamos a punto de hacer comida mis amigos, amigas Buenas tardes, Dios bendiga sus vidas, aquí estamos, miren Queriendo hacer comida, la chaparrita y yo Este vamos a hacer, si saben que Una hamburguesa vamos a hacer gente Hamburguesa pero de camarón Así es que miren, chaparrita está para acá, mira Pues nos dio hambre y un antojito amigos, miren de unas hamburguesas Aquí está el pan, delicioso pan Resulta que saben como surgió esto Anoche vimos un mandadito, la chaparrita y yo Y nos paró un oxo por un café Y le digo, mija, cómprate un pan ahí Le digo que está en la panadería pegadito, hacen muy buenos panes Y me sale con esta bolsa la chaparrita Mira, me dice lo que vamos a comer mañana Así es que, hamburguesas y aquí está el camaroncito, miren Ya picadito Nita se le va a preparar ya, tú vas a hacer esto, hija Vas a prepararlo para que vean nuestros amigos y amigas Cómo es que va a salir de estas ricas, deliciosas hamburguesas Al carbón, y ahí está Al carbón van a hacer Y van a hacer al carbón El té es algo bueno, ¿verdad? Ánimo Este pues que vale la pena, hija Ya que nos decidimos hacer esto, pues dedicarle un tiempecito ¿Va a hacer carne? No, chaparrita Ya sabes que vamos a hacer Buenas tardes, buenas tardes amigos Amigas, buenas tardes, miren Es hora de comer y pues se nos antojaron unas hamburguesas Pero van a hacer de camarón, miren amigos Ahí está el camaroncito, vean Camaroncito, condimentos Y van a hacer al carbón Al carbón, aquí están los excelentes panes, miren Excelentes panes para hamburguesas Y pues García, esto promete estar algo bien Debe de ser, hija Así es Amigo, esto surgió anoche Llegamos en el chaparrote y yo Íbamos un mandado Llegamos a un oxo a comprar un cafecito Y pegado al oxo hasta una panadería Y la chaparrita se me dijo Hija, cómprate un panecito Ahí le dije para el café Y cuando me sale la chaparrita Se sale con la bolsa esa de panes Y ahora me dice lo que vamos a comer mañana Ay, ay, ay Le dije Iba a ser de camarón Le dije, ¿por qué? De hecho no teníamos ni camarón Un amigo de nosotros de aquí Del barrio que también vende Pasó una mañana y le eché un grito Le compré un kilo de camarón Muy bonito el camarón Trae el plebe Y este Y surgió la idea De hacer unas hamburguesas de camarón Gente, y van a hacer Al carbón Ustedes que vean Aquí está el carbón Ya listo Ahorita les vamos a mostrar Les vamos a mostrar ¿Verdad, hija? Cómo va a ir quedando Y pues manos a la obra Gente, de aquí Empezamos ya A hacer las hamburguesas ¿Ve, chaparrita? Así es, gracias Pues aquí tenemos Aproximadamente Un kilo de camarón Como dijiste ahorita Un kilo de camarón Vamos a sazonar Este camarón Esta preparación La vamos a sazonar Con pimientita Primeramente Pimientita Agarre sabor Le vamos a poner Un poquito de mostaza Un poquito de mostaza También para que agarre sabor Le vamos a poner sal Sal de ajo O con ajo Como le quieran llamar Para que pues Esto le da pues Un olor Y un sabor Muy especial Vamos a ponerle generosamente Porque es el sabor Le vamos a poner Una pizca de sal También que salgan Con suficiente sabor Bien, bien Con salecita Ahora sí, García Le vamos a poner La clara de un huevo Ah, ok No le voy a poner No le voy a poner el huevo Completo No, no, la pura clarita Solamente la clara De un huevo Solamente para que amarre Solamente la clara De esta manera Ponerle la clara Y ponerla por acá Así es Entonces ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a batirla La mezcla la vamos a batir muy bien Para que agarre pues todos los ingredientes Muy, muy bien Y era de esta manera ¿Con dos platitos? No, lo voy a revolver Porque está muy Para que no se fuera a tirar Voy a mezclar esto Y ya mezclo el otro En la otra parte ¿Ves? Y aquí está este bien mezclado Que ya tenga el sabor La sal, la pimienta El ajo Todo bien mezcladito Ahora lo que voy a hacer Es que le voy a incorporar Poco a poco La otra parte del camarón Para que agarre bien Sí, porque si se lo pongo todo junto Iba a ser imposible batirlo Y a hacer todo a la vez Así es Miren gente Aquí ya tenemos listo El brasilito Y como están a brazos Ya están listas La parrita bien limpiecita Para poner ahí La esta Tengo el tartén Para poner las papas también Todo ya listo Ya está listo Todo Que te cueste Nomás que la chaparita apure Nomás Sí, así es Ahora me van a apurar Van a apurarme Pero Vamos a hacerlo de igual manera Vamos ahora a cambiarlo Para acá Para que se ponga Bien, bien El sabor Las hamburguesas García Pues son muy buenas Pues Esperamos que cada quien Las prepare en su casa también García Sí, claro Claro que sí Que tengan un tiempo Ahí para que Hagan estas Estas hamburguesas No digo receta Ahora porque Creo que toda la gente Sabe hacer hamburguesas ¿Verdad? Así es Este es un antojito Que se nos ocurrió Y es algo que vamos a hacer Así es Salud Vamos a cortar La palo De este Venga De hecho Que me arreglo La La Vamos a ponerlo Aquí de nuevo Sí, ve Así que Mezcle Bien, bien Mezclado Ahí está Lo que vamos a hacer Ahora Es que vamos a hacer Una pequeña bolita Tengo yo El papelito Ya listo Vamos Hacer una bolita García De esta manera Muro camarón Naturalito Camarón natural Vamos a Aplastar Ya son los Bien amigos Aquí ya Están poniéndose Las bolitas Están Medias gorditas Pero si Están bien Así Para que sepan Más camarón Porque Entre más picaditas El camarón Había estado Más buenas Pero digo Más Más Como les dijera Más formadita La rueda Pero se trata De que Están gorditas Y que va Que se sienta El camarón Y es puro camarón Naturalito No lleva nada más Que puro camarón Un poquito de pan molido Sí, le echamos Un poquito de pan molido Para que se nos Para que se pegue Pues Miren nomás Para que queden crujientes Esta que gorda Están chaparrita Esto es para que quede bien García Algo bueno Sabroso Miren nomás Una hamburguesa Para cada indio ¿Verdad mi hija? Sí Sí, así es Una para acá Esta noche fuimos A Topo A ver si encontramos Camarón Pero no No fue mi amigo El camarón No fue O la hermana Va a ir Me va a echar Una llamadita En cuanto tenga Y el hermano Martín Va a venir Hasta el sábado Si es que viene El hermano Ha platicado Con él Vamos a ver Qué plan Trae mi hermano Martín Para ver Qué va a traer A vender El sábado Vamos a ver ¿Verdad? Sí Sí Se pegaron Se pegaron Ya digo Que no se desbaratan Salen Salen viendo Ahí está Ahí va 6 Ahorita son 10 ¿Van a ser 10 chaparritas? Muy bien Y es porque son 10 panes Yo pensé que las tortillas de harina Le acababan chuecas a las chaparritas Gente No Te van a dejar las chaparritas No, si ya están nomás También las hamburguesas Le acaban chuecas Pero bien buena ¿Verdad? Claro Pero bien rica Algo rico ¿Algo rico chaparrita? Sí Rico No se trata de que queden derechitas Trata de que queden buenas Sí Dijo la hermana Hermana inventa rochín Que no importaba Que las tortillas se iban a chocas Porque no iban a entrar rodando Y a veces me defendió Me dijo No importa Porque no van a entrar rodando No Así es Se tienen que hacer pedacitos Me andabas haciendo mucho bullying Y mi hermana me defendió ¿Defendió la hermana? Sí Puedo para mi hermana Vamos a ponerle aquí Unas tiras de tocino Y va aparte Va a correr la grasita Ahí para que se peguen Vamos a ponerle más Tener comales ¡Cale, chale! Mira Ya nomás Vamos a llevar su tocino Para hacer algo bien No va tan rica siempre Sí Vamos a hacer algo que sea bien 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 De esta manera Para que también agarre el sabor del tocino Esto tiene la logica Se pone a cocer y se va cociendo Oye, hija, no picamos las papas, ¿verdad? No, ahorita las vamos picando ¿Verdad? Son un campante Bueno, ahorita mientras se Se cuecen estas hamburguesas Estos peitos de carne Este viene de camarón Vamos a picar las papas Ánimo, mis amigos Esto es chafrita Ahorita le seguimos Hay que pegar la papa Bueno, pues Aquí ya está el aceite bien caliente Porque aquí está perdiendo las papas Aquí ya las hamburguesas Pues ya van pegando Vamos haciendo todo el trabajo En equipo, amigas, amigos La papa es nuevecita Gente, se dice de la recién cosecha Miren, ahorita Está la cosecha A todo lo que da A todo lo que da Así es Vamos a partir la verdurita Para ponerle a las hamburguesas La verdura que llevan Cada una Vamos a ponerle aquí Para que salgan bien, bien ricas Y sabrosas Ay, ay, ay La fiebre, miren Miren Se dan las hamburguesas De esta manera Vamos a hacer Que se cocine rápido Todo porque Ya es tarde Y ya tenemos Lucha Lucha Que se da mal de comer Que se cocine bien Y vamos a hacer Directamente en la parrilla Pero como el camarón Es diferente a la carne Quisimos mejor hacerlo No se queda Vamos a ponerle El queso El queso Arriba Que se lleva La fuleza De esta manera Cada queso Miren Es una chila Un poquito Huele bien bonito García la verdad Huele bien rico Ay, el gato lo pisaste Pues no se quita Los gatos Tienen hambre Las 24 horas El día No, no Ustedes no tienen hieles Todos el día Comen Todos los días Mirad a la gente Que no les damos De comer No, hombre Todo el día Comen Van a comer La fiebre Todo el día Comen Hoy la agua Ponerla aquí Un poquito De esta manera Con el agua A ver Vamos a probar Agua ahí Echale Echale Está en caliente El aceite Echale ¿Echale El aceite Mirada Si Mirad Ahí Ahí Ya Echale Salga una taja De volada De voladita Más rápido Que inmediatamente Con las papitas Bien ricas Las hamburguesas Con las patas Un saludo Para todos Sus amigos Ahorita estamos Platicando Que no le hemos Marcado al hermano Toño Si amigo Toño No le hemos Marcado Disculpenos La verdad Nos son muy Inocupados También Si pero Esperando Que Esté bien Está delicadita Dios quiera Que ya se sienta Mejor Nuestra amiga Toñita Esposa Mi amigo Toño Este Al ratito Le vamos a hacer Una llamadita Amigo Toño Si no es que Me gana Usted primero Porque ya ve Que todo el tiempo Usted anda Con pendiente De hablarnos Este Si no es que No preocupado No crea Estoy partiendo El pan Oye Que rico Está quedando Esa se aparta Si no Bien rico No le muevan mucho Porque Así que se posan Así parecitas Miren amigos Parecitas Que ricas Están quedando Hija Y luego Las papitas Quiero el pan Es el pan El pan El pan El pan ¿No está grabando? No sé Ahí está grabando Bueno Voy a ir poniéndole La mantequilla A los panes Mantequilla Para ponerlos Entonces Vamos a poner En el En el Ahí en la En comali En el comal Para ponerle mantequilla Para que saquen Las hamburguesas Las vamos a poner Ahí Ya está el cocino ¿Verdad? No todavía ¿Te volteo? No está golpeado Y ya todavía Este No está golpeado No, nada He golpeado El cocino No lo he golpeado No, pues ya está Dorado En ricora Mira Esta cocina Es complicada Sí Porque hamburguesas Están hamburguesas Y hay muchas Muchas cosas Que tienes que hacer Sí Sí Te requiere Muchas cosas Que hacer Sí Dejar Echalas ahí Están corriendo Pero van a salir Bien ricas Esto es lo que Aquí citas Va a valer la pena Te aseguro Que se va a quedar Bien ricas Saludito Para toda la Plegada De Maripa De Maripita Baburía Sinaloa de Leyva Los Pochi Y todos los pueblos Salderón De Sinaloa De Leyva Un saludote Para todos Nuestros amigos De payas Anoche Le dimos rica De una familia Gente que venían De allá De El Tesmar No le preguntamos Los nombres Ese perrito De Jalajora Este Y le dimos rica Y Estaban ellos Esperando el camión Ahí Le dijimos Le dimos rica Y Y sí Le conseguimos En el carácter Porque son buena onda Este Y un saludote Para ellos ¿Verdad? Así es Anoche Nos mandaron Un comentario Y gracias Amigos Este Un saludote Para ustedes Y claro Que sí Ahí tenemos Una invitación Para El Tesmar Hacer una comida Por allá Por aquellos lados Vamos Ahí primeramente Dios A ver Ahora Luego De hecho De por sí Ya nos la llevamos Ahí en El Tesmar Y con más amigos Con más razón ¿Verdad hija? Así es Claro Claro Así es Gracias Con más razón Esta ya está Nada para ponerse En el pan ¿Verdad hija? Sí Voy a Oye hija Ponla en un plato Para que pongas el pan Lo voy a ir poniendo Aquí Ok Ponla No Ponla Allá en el Tartén de la papa Ok Allá en la canasta No Porque se van a pegar Ok Se le pega Por el lado Ándale ahí Ya están Ponla en caramada Estás con Otra vez No Si la pongo en caramada Se va Es que toda vez Terco Terco Como las mulas A mi mamá Es que la pongo Que es la pongo Pitadera de carros Qué bárbaro Es la hora De la pasada Gente Es un ruido Con los carros Está viva Estás viva Camano Todavía Gente Este camano Nueve De ayer No se le hace Jajaja Que leen ya Que ya están bien ricas Bien doraditas Ya ven pegaditas Salen cocinadas Así es Voy a traer un plato Para servir Una Para que veas Cómo va a quedar Cómo van a quedar Estas hamburguesas De la chaparrita Voy a probar Las papitas De cómo se da Mmm Muy caliente Es muy rica Gente La papita Bien La podríamos haber Hecha en el disco Pero Pero Le cambiamos Aquí Mejor Es más práctico No va a dar Tanto Tanto Reburujo Sí Voy a poner En el campo Voy a poner Con el de los panes Este entra y sale De volado Porque no hay otros panes Voy a poner aquí Los plato No te digo Que es un del chongue Dame las pinzas Hija Voy a voltear Las papas Es un de los orden Bien organizado Bien organizado Hija 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 Sí Crees que es una papita Aquí sale Mira Un aguacate Ah No sepan Si quieren Desde que llegó La chaparita Con la Con la bolsa De pan Hija De mantojo Que de Viguita Vamos a hacer Hamburguesas Primero Lo voy a poner ¿Mande? Primero Lo voy a poner Los plebes Para tomar los orgullos Buenas ¿Para que pase? Sí ¿Por qué pasa? Sí Me va a dar la vuelta Ahorita Si Espero Lo de allá Para acá Andele Nada Ahorita Se regresa Unos 15 minutos Y es que no se sale De la ruta García Ahorita Están esperando El camión La gente Si paso A pegar Para el fondo Y la gente Para aquí Volteando Para allá Para el fondo Y el camión Se van a comer A veces Ay Me quemé La cheperta Me va a sacar Lo que me puso Un quemadón Y este Mientras se agarró La cámara Dijo Porque me quemé Y ahí está Gente Ay, van a estar ya listas Los panes Qué ricos Se pusieron Bien calientitos Blanditos Los panes Con la misma Grasita Del camarón Así es Vamos a ponerles Ahora Mira García Primeramente Chécale Es mayonesa Muy bien Mayonesa De esta manera Mayonesa De esta manera Chécate bien García No, no, no Tú échale ganas No estés mayoseando Vamos a ponerle mayonesa Andale Mayonesa Ahora le vamos a poner También aguacate Aguacate El aguacate Lo vamos a rallar De esta manera Una mitad completa Ahí está Vamos a ponerle A la otra A la otra De igual manera Vamos a rallarle El aguacate De esta forma Mi hermana Mi hermana Hizo Hizo tortitas Con nopales Hija Tortitas de camarón Bien ricas Miraban Mira Andale Ahora ya que está De esta manera Le vamos a poner aquí Su respectiva Camarón Vamos a poner Camarón Un lechuga Unas rodazas De lechuga Estoy viendo Ahí está Sí De cebolla Tomate De esta manera Tomate Vamos a poner La lechuga Chafarrita La lechuga Ah, ahorita Le ponen aquella Tomate Vamos a ponerle Lechuga Lechuga No lleva mucha gracia Porque luego Vamos a ponerle Lechuga Vamos a poner también Mira Ah, espérame Espérame Tocino De esta manera Tocino Vamos a poner aquí A la tapadera Mostaza Mostaza Y vamos a poner Salsa Capsule 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 Al gusto De esta forma Y vamos a taparla De esta forma Oye Este es de un huevo Este es de un huevo Familiar Miren gente Este hamburguesón Las papas Respectivas Papas Papas De esta manera Miren Vean nomás Amigos Miren Y ahí está servidita Miren la hamburguesa Y salió grande Chaparretta Así es Vamos a preparar La otra Sí Pásame las pinzas Mija Para volcar Papas Vamos a servir La otra A ver La otra Hija A ver Fíjale Echarle El tocino Tociné Tociné Míralo Ay 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 Que lleven Que vayan bien preparadas Bien reportadas Vamos a poner La mostaza En la tapadera La mostaza Tociné Capsu Y A taparlas Miran Ay ay Vamos a ponerle también En el campito Sus respectivas papitas Mira Vienes amigos Que ricas hamburguesas Salieron Vean nomás Deja 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 Mira No tengo yo Para comer La primera Vienen La primera Que se va a vender A ver Este cliente Es muy chiquito A ver si le gusta Allá Siéntate en la mesa Allá adentro Y esto es exigente Para comida No creas Con esto le gusta Comer bien Le gusta las comidas buenas Porque dice Que con su tía Betty Come muy bien Que su tía Betty Prepara muy rica La comida Ya estoy celosa De la tía Betty Y ahí le digo Te sirvo de comer No Ya comí con mi tía Betty ¿Pongo otro pán Hija Sí Voy a poner la hamburguesa Voy a ponerla para acá Esto Ah que la chapeta Le he puesto también mantequilla Gente Mira en el pan Aquí por una parte Aquí por un ladito Andale Yo a que lo voltee Por los lados Que vean rica Sí Pero no Así para que no se vea Muy bien No gente Pues que más Podemos pedirle a la vida Vean nomás Sí Gracias a Dios Que más podemos pedirle a Dios De tanto que nos consiente Y nos da cada día Vean nomás Vean nomás Vean nomás ¿Me lo pruebes? Ahorita como yo Muy bien Ahí hay servilletas Ahí hay Bien 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 Mada Qué chulada La cachimba La cachimba La cachimba La cachimba Que no se te tire A ver A ver De camarón Miren A ver Ay 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 Míralo Tien te quele Tien te quele Míralo Cómo salió Cómo salieron Lo tienen bien rica Ya estoy como los chinitos Que hacen videos Que va a poder enseñar Míralo Qué rico Bueno Míralo Míralo En verdad Te recomiendo Que busquen Unos camarones Por ahí Y háganse Unas hamburguesas De camarón Mira Camarón Bien rica La tortita Tiene sabor La tortita El camarón Puro camarón Natural Así es Provechito Mi gente Provechito Hala de comer Hagan Comidita Fija Ahorita Preparas La tuya Ahorita La voy a preparar Tú ponte a comer Ahorita Preparo Bueno pues Siéntate ya Apartado Ya me tocó el turno Ya comió Goyito Ya comió García Ahora voy a comer Yo Salió Goyito Gente Una sonrisita Dijo No hombre Están bien ricas Dijo Goyito Amigos La verdad Estaba sentado Comiendo Miren No me la puedo terminar La hamburguesa Están bien Super ricas Y grandes Dijas Están bien rendidoras Miren La hamburguesa La chafarrita Amigos Miren Vean Debería Poner Un restaurante No Pues De todo Porque Gracias a Dios Fíjate Que si Tenemos una mano Para la cocina Para los tacos Los tacos De carne Nada Ni se diga Gente Yo he sido taquero Yo he tenido taquería Y este Y pues Las comidas Demasi Claro Si Te voy a decir Algo muy importante Dime Ya las arreglas Ya le arreglas Lo que más importa Es el pan Es un punto clave Para las hamburguesas El pan Si Porque el pan Está En el primer punto En el primer punto ¿Cómo está la chafarrita? Deliciosa ¿Verdad? Muy bueno Yo cuando tenía La edad Más o menos De 23 años Gente 24 25 Por ahí Tuve una taquería No estaba plebe Me fascinaba la cocina Tenía una taquería Y vendía bastante tacos Mucho Mucho Buen día Gracias a Dios Y luego hubo un evento También de 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 la congregación De la iglesia apostólica También aquí En el CUM Se llama Y nos dieron La oportunidad De vender tacos Vendimos tacos También Y por la gracia de Dios Se sabe Gente En los 3 días 3 días vendimos Sacamos Para comprar una camioneta Con la venta De 3 días ¿Verdad? Gracias Muy buenas También Muy buenas Vale la pena Que preparan Nuestra comida Vale la pena Así es Porque sale muy económico La verdad No es caro Miren Ahorita hay mucha papa Mucha papa Aparte El camarón Pues si ya se puso caro El camarón Ahorita ya anda 180 por el kilo Gente aquí El camarón Pero un kilo Con el tamaño normal Con un kilo De camarón Sacamos Nosotros sacamos Nosotros 10 hamburguesas Sacamos Con un kilo De camarón Así es Y deliciosas Y todavía Vean Aquí ya están listas En el bracero Ahí este panecito Se está dorando Ah Miren El panecito dorado Gente Vean nomás Bien esponjadito Miren 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 Bien esponjado ¿Es para ti Este? No me gusta Para mi gorda Ah Para mi niña No por gracia La socoyota Hay que Despedir el video Pues muchas gracias A todos nuestros amigos Por acompañarnos Esperamos que les haya gustado Esta receta Que la preparen Pues mil bendiciones Para todos Esos son los mejores deseos De sus amigos El García y la Chaparrita Recuerden suscribirse Al canal Darle like Compartir Para que más personas Pues conozcan Lo que vamos haciendo Cada día Y pues No dejen de apoyarnos Porque pues Solamente con su ayuda Vamos a seguir adelante ¿Verdad? Así es gente Suscríbase gente Suscríbase a su canal Comparta ahí Si les gustó este video Con sus amigos Ahí con sus amistades Con su primo Con su cuñada Con su cuñado Y éste le ganas a la vida Éste hermoso a la vida Mil bendiciones Y éste un fuerte abrazo Para mi amigo Toño Para mi amiga Toñita Esperando estén bien Al rato le vamos a poner una llamadita También le quiero mandar Un gran saludo A mi hermana y amiga Sonia Rochin Hermana A ver cuando hacemos Unas de estas Allá en su casa Hermana Sonia Le encanta Le encanta Mi hermana La cocina y el alboroto El convivio Se llama convivio No yo